Acción. Bien, lo pusimos clarito, si quieren acá, vos si crees que quede grabado, que no haga preferencia, si ya está oscuro, ahora es claro, oscuro, claro, queda claro. Bueno, me está tomando el pelo. Los tiré acá, donde están los archivitos, los puedo ver así como archivos o con miniatura. Pero no quisiste abrir archivos. No, los seleccionó, los tiró. Y después agarré y los tiré a una secuencia nueva y los puso uno atrás del otro porque había seleccionado todos. Yo no quería todos. Bueno, ya que están todos, los uso. Hoy me preguntaban esto. Yo pongo también el audio acá, supongamos. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer un zoom. Bien. La otra vez habíamos terminado en que tenían que tener, aunque varias no lo tenían, el tema del montaje final. De que la uní de una cosa con la otra. Ahora, ¿cómo funcionan algunas de las cositas a utilizar? Bien. Vamos a desplegar esto. Ustedes van a ver varias cositas. Las clips que tienen acá tienen propiedades. Propiedades que, si me voy a, déjenme ubicarme en esta versión, tiene que estar en, me llamo así, en efecto, pero acá. Bien, dice que no tengo ningún clip seleccionado. Ahí seleccioné. Todo lo que le aplique a este clip va a estar acá. Que no es lo mismo que a este. Si yo quiero aplicarle algo a todos los clips, que es lo que se hace al final, que es el tema de ajustar colores y demás. ¿Qué hago? Esto es, la secuencia se llama así, se llama rara. Entonces, vamos a cambiar el nombre porque se llama como un video. Todavía no estás poniendo efecto a ese solo ahora. Todavía no hice nada. Bueno, pero ahora. Claro. Si yo quiero aplicar a la secuencia, que está acá, secuencia se llama. Ahora le había quedado con un nombre raro. Haría una secuencia nueva con esa secuencia. ¿Está? Es como un grupo dentro de otro grupo. ¿Cuál es la ventaja? Está todo unido y yo lo veo como si fuera un solo video. Entonces, ahora sí acá puedo agregar, por ejemplo, al final para corregir colores y demás. Salvo que en las dos cámaras tengas que hacer un ajuste a un pedazo separado. Entonces, si yo quiero acomodar al final a todo, por ejemplo, lo voy a ajustar. Efectos de video. Niveles. Aparecen los niveles acá. Yo voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto lo hace a todo. ¿Ven? Todos los pedacitos. Porque en realidad lo hace la secuencia entera. Como cualquier efecto que se agrega acá, se puede apagar, prender, configurar. Como el Photoshop. Igual. El efecto de capa sería. Claro. Entonces, yo después, el día de mañana, quiero corregir color. Tiro, no sé. Supongamos un balance de color. Porque, no sé, está muy frío o lo que sea. Más cálido lo quiero hacer. Entonces, empiezo. Estoy haciendo un poquito más cálido. Más sol, ahí parece. Ahora estoy subiendo un poquito el rojo. ¿Ven? Ahora. Esto lo va a explicar a todo el video. ¿Ven? Acá también. Nosotros, durante el proceso, trabajamos con tres secuencias. Con el edit. Después, todo una. Exacto. Y esto también se hace para después agregar al principio y al final los títulos. Entonces, no tenés que mover todo el otro. Pero, si vos querés editar la secuencia, esta secuencia dos sería, ¿no? Entonces, tiene nombre secuencia porque lo crea con el archivo que le tirás. Hay que poner el nombre separado porque si no es un video. Entonces, esta secuencia final. Acá le agregaría los títulos y demás. ¿Estamos? Volvemos a ver. ¿Cómo funcionan los efectos? Vamos a empezar con algo básico. Tengo efectos de movimiento. Que son posición del video en el lienzo, digamos. Como sería Photoshop. La escala. Tamaño. Obviamente, si lo pongo grande. Se pide. Y después. Tengo rotación. Está prohibido hacer una transición así. El punto de ancla hacia donde se achica, igual que Photoshop. Y esto ante Flickr no le demos bolilla ahora. Y lo que me interesa a mí ahora es la opacidad, por ejemplo. Yo puedo bajar la opacidad de un video. Para que se vea. Voy a bajarlo la de este. ¿Ven? Puedo bajar la opacidad. Y también puedo hacer un time remapping. ¿Qué es un time remap? Acelerar o disminuir la velocidad. Es esto de acá. ¿Qué es un time remap para el back? Sí. Igual. Para el back sí, porque no tienen tanta necesidad de precisión. No es tan fácil de manejar. Porque si yo incremento la velocidad, ¿qué pasa con el video? Se acorta. Esto es como ya les decía otra vez. ¿Se acuerdan del tema de fotogramas? Mientras más yo lo acelere. Espera. Voy a parar el audio para que no... ¿Ven? Está al 151%. Está alineada acá. Más acelero. Más se corta. Más. Más. Show de mini hitbox. Bien. Vamos a 100. 100%. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bárbaro. Ahora viene lo interesante. Todos estos efectos y más, que son los que están abajo, pero la lógica es la misma, se pueden modificar en el tiempo. Entonces esta ventana tiene una línea de tiempo al lado. ¿Qué quiere decir? Me voy a ir con este. Me voy encima de acá a la mitad. Y voy a estar acá. Yo quiero que la opacidad vaya subiendo despacito. Que eso lo puedo hacer con una transición. Pero acá lo explico para que se entienda. Me voy al principio del video. Pongo el cronómetro. Pongo OK. Porque ahí me decía, voy a borrar otras cosas que tenías antes. Sí. La hice para probar. Le digo, acá, cronómetro de vuelta. Tac. ¿Por qué? Ah. No, ya está prendido. Lo que tengo que hacer es poner el keyframe. Me confundí yo. Ya lo prendí. Acá, en esta versión, se pone celeste. En la antigüedad aparece apretado. Pero se me confundí. Entonces, acá, cronómetro, keyframe. Keyframe es cuadro clave, sería la traducción. Y acá, de vuelta. Entonces yo digo, acá, en este keyframe, quiero 100% de opacidad. Y acá, 0%. Entonces, va a ir creciendo hasta 100%. ¿Qué sirve en lugar de una transición? En realidad sirve para todo. Yo explico acá en opacidad porque es más fácil. Pero sirve para el audio. Sirve para acelerar en una parte y después volver a normal. ¿Sirve para el audio? ¿Para la transición de la opción? Sí, igual hay otra herramienta. Pero yo te lo entiendo en la lógica. ¿Se entendió? Voy a poner ese punto ahí. Lo apago y me borra todo y me lo deja, bueno, me dejó en 0 porque estaba en 0, al 100%. Ahí está. Ahora, con esta lógica, yo puedo hacer, con escala lo mismo. Que acá empiece al 100. Y acá, te achicas a los 58. Entonces. Luz, cámara, acción. Se va achicando y ahí queda. Porque 58... No, no, modificás. Si pongo otro keyframe... Claro, le pones a 100. O lo que sea. En este tiempo... ¿Por qué tiene su línea de tiempo separada? Porque imagínense cuando tengo muchos keyframes acá. Se ve una locura. Ahora. Con escala. Ahí lo moví. No estaba parado justo en el keyframe. Y me agregó otro keyframe. Acá vamos a empezar a río. Crecé de golpe porque hay dos keyframes cerquitas. Para pararme exactamente, si no voy con el mouse justo... Voy con la flechita de acá. Y me va al siguiente keyframe. En esta versión se pone celeste y las cosas activadas. Si estoy bien parado, se pone celeste. Ahí no estoy bien parado. Ahí sí. Lo mismo puedo hacer con posición. Borro todos estos keyframes. Selecciono. Suprimir a la miércoles. Posición. Tac. Prendo. Keyframe uno. Ya me prende un keyframe. Y acá le digo... Ponete ahí. Entonces. Lo voy a correr acá para que no confunda el de abajo. Y se queda bien. Quiero poner dos videos. Y quiero hacer que se mueva uno. Bueno. Lo muevo. Que no es lo mismo que recortar. Puedo recortar un video. Pero se entiende la lógica con los keyframes. Yo agarro y le doy órdenes según tiempo. Es como que el efecto lo aplico según X tiempo. En tal momento. Y que después cambie a tal otro. Es como un Photoshop interactivo. Lo apago. Lo voy a apagar acá para que quede en la posición original. La rotación lo mismo. Y así un montón de cosas. La velocidad también. Que se desacelere. Voy a agregar un efecto. Es un tipo de cámara lenta también. Sí. También. Por ejemplo. Vamos a buscar un distorsionar. Vamos a buscar... Tiene un buscador. Cuando no encuentran algo. Black. Voy a poner black and white. Black and white. Si yo tiro esto. Lo convierte en blanco y negro. Lo voy a encontrar acá abajo. Arriba del video. Del clip. ¿Ven? Está al final. ¿Cómo es? Lo tiro. Así. Arriba. Encima. Y aparece algo. ¿Por qué al final? Porque es el último que ve. Ah. Entonces. Bueno. Black and white. Se prende y se apaga. No tiene opciones durante el tiempo. Ah. Porque hoy se lo muestran con el efecto. Claro. Sí. Acá muestra salida. Sí. Sí pude aplicar una máscara. Dice acá. Que la máscara. No. La máscara quiere decir que lo aplica en un lugar. Pero es bastante complejo el uso de máscara. Es algo que uno necesite. No es de idea. Ahora vamos a buscar otro efecto que me permita. Claro. Moverlo en el tiempo. Que es lo que yo quería mostrarles. Saco la palabra video efectos. A ver este de tinta. Bien. Bien. Ahí por ejemplo. Entonces. Acá. Ahí. Al cero por ciento. Nada hace. Y acá. Cuando hace ahí. Al cien. Entonces. Empieza en color. Y se va poniendo blanco y negro. Y se queda ahí. Obviamente lo puedo combinar con otro más. Me paro acá. Exactamente en este keyframe. Opacidad. Agrego un keyframe. Justo acá. Ahí. Y lo pongo en cero. Y acá. Al cien. Entonces. Va a irse poniendo blanco y negro. Y va a ir desapareciendo. Las dos cosas a la vez. ¿Se va entendiendo? Es muy sencillo. Voy así dando vueltas sobre lo mismo. Ahora. Si yo quiero recortar. Porque me decían. Para poner dos videos. ¿Cómo hago Fede? Bueno. Existe una herramienta que es crop. Es para recortar. Supongamos que quiero poner. Este pedazo solo de la chica viniendo. Y un primer plano. Por decirlo. Entonces me pongo acá. Hago acá. Tiro. El efecto crop. Lo busco acá. Al final. Y me dice. ¿Cuánto de izquierda? Ah. Cuánto de derecha. Cuánto de derecha. Lo puedo animar. Puedo hacer que se. Haga en el tiempo. No pone mucho. Es más. Lo voy a hacer. Voy a ir a cero. De este clip. Y vamos a ponerle. Cero de ahí. La claqueta. La claqueta. Y acá. Lo voy a poner. El otro que queda ahí. Y el derecho. Lo he hecho ahí. Voy a prender de vuelta. Un keyframe ahí. Lo voy al principio. Y es que lo pongo en cero. Entonces va a pasar esto. Ok. Supongamos. Habla de negro. Y tenés que volver. Y ponerlo a cero. Lo corto. ¿Cómo volver a cero? Que vos. Ponerle acá. Pusiste. No sé. Algo. Y tuviste que volver acá. Y a cero. Porque si no. Empieza desde ahí. Ah. Y también. Se puede aumentar. Por ejemplo. Viste que iba re lento. Agarrando el negro. Y porque lo puse. Que suceda en todo ese tiempo. Ah. Acá lo corté. Esto sería así. De manera. Supongamos. Ahí está. ¿Está? Y cuando llegue ahí. Es más. Yo lo haría más rápido. Para que más termine esto. Algo así. ¿No? Cuando llegue ahí. Exactamente en este keyframe. Que se mueva. A la derecha. Entonces ahora vengo a posición. Hago un clic en posición. Y me quedamos. Pero es todo. La misma lógica. Y que se mueva acá. Entonces. Fíjense. Y ahí vendría otro. Y ahora viene otro. Encima. Y que los tiene que superponer. Sí. Los tengo que superponer. Pero los pongo acá. No en el mismo. Abajo. Abajo o en otra. De arriba. Si quiere. Sí, sí, sí. Se pasa más bien. Entonces ahí. Lo voy a cortar acá. ¿Eso es para cortar? No, es chico. No, es chico. Ah. Entonces ahí está este. Y ahí está este. Y acá quiero que venga este. Obviamente que lo tapa. Lo pongo abajo. Así se ve atrás. ¿Ven? Entonces ahora. Este que está acá atrás. También lo puedo cortar. Lo tiro acá. Y lo puedo cortar. Me paro acá. Como está siempre seguro. No estoy parado. Y cropeo. Corto ahí. Lo voy a hacer medio rapidito. Papirito. Y lo dejo ahí. Ahí está frameando la posición. Sí. Entonces ahí. Utiliza este pro. Y el de posición. Y ahí aparece este video. Entonces ahora. Lo que quiero hacer. Es que este video. Aparezca justo. Cuando este se está achicando. Lo muevo acá. Desaparece ahí. Viene ahí. Y ahí. Antes que termine. Acá termina. No. Lo que voy a hacer. Es que se vaya para abajo. El video. Entonces posición. Se autograbó. Clic ahí. Y acá. Cuando te vas. Te quiero afuera. No afuera. Eso no. Afuera hacia abajo. Ahí. Ahí. Y el otro. También a la vez. ¿Se ven acá? Sí. Acá. Se ven. Me pongo ahí. Gracias chica. Me pongo ahí. Uy. Acá se borra los otros. Me pongo ahí. Y acá. El otro sería para arriba o para abajo. Para abajo. Se va a llegar arriba. Entonces esta acción quedaría algo así. Es muy bien. 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 Rombito. Obviamente que esto sería más rápido. Todo es más rápido. Sí. Apareció. Segundo. Entonces esto sería algo así. Esto vendría ahí. Ahí. Y seguramente espero que más cortaría algo así. No sé. Tac. Ah, está bueno. Sí. Hasta llegar hasta ahí y se baja el otro. Este baja más rápido. Más rápido todavía lo bajaría yo. No, pero a mí está mucho tiempo caminando la chica. Ah, bueno, bueno. Claro. Ven ahí me vengo ahí. Pero esto en un videoclip. Cuando estén haciendo backstage. Esto es este tiempo en realidad. Esa velocidad. A ver. ¿Cuánto es? Mil segundos. Ah, después tenés pegado un rock al lado del otro. Sí. Sí. Algo así. Claro, ahí si juntás los dos es más rápido. Exacto. Ahí se fue demasiado rápido. Sí. ¿Lo podés enzimar también? ¿A los rombitos eso? Sí, pero va a ser casi tan inmediato que... ¿Qué dice? Se va a notar. En realidad no les enzimas quedan re juntitas. Ahí. Bien. Estoy usando lo mismo que vimos al principio, pero combinado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. No tiene mucha ciencia. Hay que probar. Esto es muñeca. Y... A verlo así. Y me compré un toque. Pero... Cada por segundo. ¿Eh? Cada segundo. Por cuadro. Por cuadro. Por eso acá avanza por cuadro. Y por eso los que editan tienen la ruedita y van avanzando de cuadro. Porque la otra vez hicimos la prueba con la chica mirando el baletín. Y vieron que un milisegundo antes o después... Había un error. ...era crucial. Acá pasa lo mismo. O tiene onda el video o no, dependiendo de edición. Ahora vamos a ver el tema de las transiciones que hacen cosas mucho más sencillas. Voy a tirar este acá arriba y a parar acá al final. Para cambiar. A ver. Este. Ahí. ¿Y las capas siempre te van estirando para arriba? O para abajo. ¿Se acuerdan? Claro. Pero para abajo te quedan tapado. Y en el caso de que decimos que no cortes. Sí. Lo de abajo te quedas tapado. Salvo que como hice ahí que recorté. Y se veía el pedazo que no había nada de video. Porque son capas de Photoshop. Si en Photoshop vos tenés algo... Pero entonces me van a quedar cuando yo empiece a encimar los videos. Claro. Uno encima del otro. Sí. ¿Se acuerdan que yo le decía que era una especie de... Pero ¿cómo cambias? ¿Cómo cambias las... O sea, por ejemplo, vos recién estabas trabajando con una parte del video. ¿Cómo hiciste para cambiar esa parte del video y no la querés tocar más? No. Lo dejo ahí. No toco más. Pero ves que quedó ahí. ¿Y ahora dónde he trabajado otra vez? No. Sigo después. Sigo clickeándolo. Sigo pasando. Y eso te lo guardas. Ya está. Sí. Sí. Queda ahí. Acá está separado. O sea, esto como una capa de Photoshop. En el video que en el que vos subiste. Que ahora que nosotros la filmamos. Vos ponías arriba. O sea, ibas de abajo para arriba. Pero a veces volvías a poner abajo. Sí. ¿Porque no te chocaba o...? Y porque no quería que me choque. Necesitaba esa superposición para las transiciones. Claro. La superposición se va a ver antes lo de arriba. Sí. Sí. Salvo, como en este caso, que lo de arriba, lo de arriba, esto no tiene imagen. O sea, lo de arriba es este pedazo solo. Entonces esto es transparente. Y lo de abajo se ve. Son capas de Photoshop. Si en Photoshop hay una capa, tenés un puntito, todo el resto se ve lo de abajo. Ahora, ¿por qué encimada como bien decías recién? Para hacer algo así. Entonces, de esta chica vine a este plano y después a este. Ahora, me acerco, ¿no? Transiciones. Me vengo a efectos, transiciones, video transiciones y tengo varias. Tengo los efectos 3D que les decía de no usar, salvo algunos que son para este tipo de cosas. Entonces, como lo borro, me paro y lo borro, pues lo agregaría al principio. El del cubo también está. Los disolvo. Los disolvo, o sea, que disuelve de una cosa a otra. El cruzado es entre uno y otro. ¿No? Lo puedo agregar, cuando yo hago ahí, ahí, y lo puedo agregar a los dos. Y así mismo. Ahora. Otro que son interesantes. Deep to black. A negro. O el otro que dijiste abajo en el video. Deep to white. Como así. También. Ese hace a blanco. Claro. Tipo flash. Blanco, sí. Pero blanco y se dividió abajo. En realidad, lo que hace el deep to white es aparecer un blanco rápido que se puede crear. Es un sólido, se llama. Acá, es como hacer una capa de color sólido en Photoshop. Acá se hace una capa de color. Acá lo hace rapidito todo. Y te lo hace blanco de golpe y se corta. Y se ve el video de abajo. Entonces, funciona como una transición. Sí. Quiero hacer la más rápida la transición. Acá tengo un deep to black y un deep to white. Medio lentas para ciertos ritmos, ¿no? Pero aparecen acá. Como la chico. Me vengo acá y me dice cuánto va a durar. Estamos mil décimas, ¿eh? Sí, sí, mil décimas. Todavía sigue siendo rápido. Si yo quiero hacer una especie de flash para la hora de backstage, es algo así. Es lo que estamos acostumbrados a ver. Y más corto también. Depende de eso, hasta se puede convertir en un flash. Y el deep to black, lo mismo. Más rápido. Lo tengo acá. Que cambia también lo que cuento. Ahora, el deep to black puede usarse para el final. Si yo el deep to black lo pongo al final y no hay nada que se vea, ¿qué va a pasar? Negro. Me combina en negro. Ahora, puede pasar esto. Deep to black, deep to black. Negro. 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 Y empieza a escuchar el otro. Me va a tener una continuidad. Sí, que también podría ser con opacidad. Si quiero hacer una cosa especial. Acá les muestra una especie de ayuda para cómo empieza. Porque también existe ciertas velocidades, pero medio con... Es más avanzada. Moviéndolo desde acá, les va a alcanzar. Bien. Este film de sol, no me acuerdo qué hace. No sé qué hace, no me acuerdo. Esa risa que escuché es mía. Sí. Image a face. Ah. Dice que lo hace linealmente. Cambio el cruzado. No me dice qué hace. Estaba leyendo la explicación. En una época se podían ver. MorphCut no lo he probado. ¿Para escribir? No. ¿Para qué es? Dice que morfea entre uno y otro. ¿Será como el videoclip de Michael Jackson? Ah, que mete una parte del otro en ese pedazo. No sé. No, cuando me cambia de una cosa a otra. Después se los chusmeo. Es nuevo para mí. Pero generalmente van a usar más. Después hay más. El iris es como el ojo. A negro. Puede ser así o al revés. La cruz. Esos son muy bien. Y estos son muy típicos, ¿no? Ah, sí. Ahí va creciendo. Por eso les decía que ya tienen que tener la armada. Porque ahora lo que hacían es agregar. Ahora, este negro es nada. Es transparencia. Miren lo que pasa cuando lo llevo abajo. Claro, ya nace y lo otro. Ah, está bueno, sí. Es transparencia. No es negro de color. Eso sería un sólido. Esto es como lo que pasa el tiempo. O para eso... Pero tenés que poner todo el largo del efecto, digamos. El redondo. Y sí. Porque si yo lo empiezo desde acá, se va a ver. Negro y... Claro, tiene que ser a la parte. La lógica es esa. O sea, en el final del coso empezás con ese, ya. Por ejemplo. En principio. En principio, claro. Bueno, después está el de la página. Esos son los que a mí personalmente tanto no me satisfacen. Este dobla el video también. Pero así para contar una historia puede servir. Se usan. Bien usado. Hay efectos que sirven. Yo ve... Ah, no, para nada. Ahí es el libro. Después existen un par que son de... Ah, qué bueno. Ah, sí, no, sí. Estaba en transición. No, acá había transiciones. No me acuerdo qué significa este de atajo. Bueno. ¿Tú te haces en inglés en tu programa? Sí. Este es muy típico. Sí, bueno. Este no sé por qué no me deja... Dice que no. Ahí está. Este... Ay, que lo empujan. Es una manera fácil... De hacer el otro que vos hiciste. Con movimiento. Todo. El de real, el cruzado, son dos opacidades a la vez. Pero ahí te deja poner dos. Y vos ponés siete tres. No, transición es una sola, te deja. No, por eso digo en el otro. En la opacidad. Puedes poner todo combinado. El wipe es el de... También es como empujar, pero, por ejemplo, el de las barras. Y yo tengo que ir probándolo. Bueno, yo se los voy mostrando para que tenga una serie de recursos. Vamos a borrarlo. El zoom, ya se imaginan qué es. Ah, está bueno. En una escala. Está muy rápido. Lo apliqué en los dos. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, si no lo aplico en los dos, ¿qué va a pasar? En este, claro. Claro, en el otro queda. Bien, ¿qué más? Todas son transiciones. Entonces, chuméenlas, yo les doy pantallazo. El audio, ¿cómo lo manejo? Yo tengo... A ver, acá tenemos algo. ¿Qué está la chica enojada revolviendo cosas? Chica enojada revolviendo cosas. Alán. La chica. Con él. Acá que está en música. Porque tiene un ruido fondo, quería. Esperá. Llega el tren. Luz, cámara. Listo. Acción. Bueno. Esta barrita que está acá, es el volumen. Sí. En la versión anterior, de Premiere, apareció un igual acá para opacidad. En esa versión te aparece acá, no sé por qué no aparece. Y podés manejar la opacidad de manera más sencilla, me gusta. Tú ya la manejás desde acá. En el caso de, como se hace en lío, conviene la chica del audio. Yo voy a borrar este. Si yo hago acá y quiero bajarlo, es la misma lógica. Doble clic. Efectos control. Abajo de todo esto suelen aparecer, salvo que esté desvinculado, los efectos de audio. Volumen. De vuelta lo mismo. Fíjense, cuando bajo, baja la barrita. Y puedo poner también en cero, es normal, el cronómetro. Entonces digo, al principio, ¿cómo empezás? Menos 100. Menos 30, ya es suficiente. Y acá, no, no era suficiente. En cero. Voy acá. Lo pongo acá. Menos 87. Fíjense. Luz, cámara, acción. Para que se entienda voy a bajarlo más de ahí, porque es justo cuando yo hablo. Nada. Nada. Acción. Va subiendo. ¿Se entiende? ¿Lo puedo hacer acá? Sí. Lo muevo de acá. Agrego. Bueno, lo mismo. Mismos controles que acá. Siguiente keyframe. Quiero poner uno acá. Lo pongo ahí. Entonces acá digo, acá nada. Y acá agrego otro. Y sube de golpe. No, salí. Luz, cámara, acción. Y sube. ¿Está? También se puede jugar, pero desavanzado, los volúmenes por... Dejate de mandar mensaje para amonestar. Puedes manejarte entre canales. Pasar de un parlante al otro. Izquierda, derecha. Que está interesante para jugar. O una discusión. Bajar un poquito de un lado. Y la voz de la izquierda, ¿verdad? Que eso pasa a veces con la entrevista y eso. Sí. Te daría bien. Si escuchás, ¿cuí? No, por las peleas. Le sube un poco el volumen. Bien. ¿Se entendió lo del audio? Ahora. Hay transiciones de audio. Que las transiciones de audio no son ni más ni menos que subir y bajar el volumen. A ver si tengo acá dos audios. Vamos a buscar. Supongo que tengo estos dos. Me paro acá. Y voy a hacer suma ahí. ¿Está bien? Sí. A ver si tengo un MP3. No, ahí tiene que ver que no tengo nada. Luz, cámara. Acción. Tronos románticos. ¿Era eso o Piazola? Lo que tengo más. Vamos a poner Piazola. No, pero no sé. ¿Me gusta escuchar eso? Bien. Las noches de coche. Imagino. A mí para la hora y editando. Editando. Tu música. Hace rato no escucho música. En realidad escucho mucha radio. Si querés se puede pasar un poco de mi tema. Todo reto. ¿Querés escuchar? Tiro el audio acá. Ahora estoy escuchando The Weeknd. Fíjense. The Heels. Es más. Lo más. Agua acá. ¿Está grabando esto? Sí, la gente sabe que te gusta The Weeknd. Hola, pan. Ah, fíjense. Ya sabe del mail, así que... Más lo alargo. Es muy decreto, tal vez, el tema. ¿Qué es esto? Sí. Más lo alargo. Más. Vale. El sonido ambiental les puede servir a ustedes para la forma. Lo podés repetir, lo podés cortar, porque vos lo cortás y lo repetís. Ya mirá, le podría hacer esta canción que te digo. Después, esto de Exponential Fade o Constant, si no me falla la memoria. Pruebenlo. Este que suena más lineal es exponencial. Es rara la explicación. Yo una época la estudié. Es que nuestro oído no escucha linealmente. ¿Eh? ¿Eh? O sea, los volúmenes... Es muy... O sea, ¿qué son? ¿Hay un bajadito en esa cosa? No. Es un efecto para evitar el audio. Eso te lo bajás de un banco. Ah. O sea, por ejemplo, volumen, agregás eco... No, pero viste que a veces hay que agregar ruido de algo y... Puede igual. O sea... Sí, pero tenés que conseguir el audio. Por ejemplo, no sé. ¿Qué habla rápido? ¿Es acelerar el pitch eso? Yo, por ejemplo, agregué un reverb acá, que es como eco. Yo no sé mucho de audio. Entonces... ¿Se escucha la diferencia? Sí, chicas. ¿Atrás? ¿Prendido? 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 ¿Papagado? 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 Claro, si se va fuerte, más intenso. No. No, en serio, yo lo impugía en ti. Bueno. ¿Papagado? ¿Papagado un poquito de cera en el audio? Y así hay un montón de opciones. El ecualizador. O sea... Son cuestiones nomás de audio que son más específicas. En el caso de ustedes, la mayoría no tuvo necesidad de... Pero acá hay ecualizadores. De ganancia baja. ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿A mí? Escuchadate. Voy a ti. Un poquito de oído. Pero se nota tanta la diferencia. Porque capaz se la ponía un poco más grave. Más, más. Hay que tener un oído más fino. Vaya el autor vino. Vaya el autor vino. Bueno. ¿Está? Como que sepan del volumen, ya me alcanza. A lo sumo un ecualizador. Y funciona como un ecualizador. Sí. Los que tienen la entrevista. Si querés dar un poco de river. Los que oyen así de eco. Como que quede más la voz trabajada de la editora. ¿Puede a nosotros para poner el plan 10? Más que la... Esa es la última. Ah, la letra de... La de los títulos. ¿La de los títulos? No, no. No. La mensajita. En el caso para los mensajitos. Lo que se me ocurre... Se me ocurría... Es para hacer el globito. ¿Viste dónde está el... Es agarrar... Hacer el globito en Illustrator. Se le va a su competencia. Pone el que no lo querés blanco. Lo ponés color para uno. Ah, tan chico. No se lo veis. Por favor. No importa. Como va a ver. Entonces lo guardamos. Globito. Lo guardamos. Y ahora... Venimos acá. ¿Quieren salir? No, no. Bueno. Entonces cortenla. Y ahora... Tiramos el... ¿Dónde lo guardé? Ah. Vamos a ver. No hay nada que ver. Pero no. Menos mal que me fijé. Estoy enamorada por esa carpeta del trabajo. Y apareció el globito. No pasa nada. No, el globito. Sí. Bien. Entonces acá tengo el globito. Lo tiro acá. Fíjate. Lo pongo acá. Hago click ahí. Lo escalo. Y le bajo la opacidad. Y eso va a quedar bueno. Ya tengo la mitad hecha. Al... Algo. Algo. Me vengo al efecto. Al globito. ¿No te convenía escribir mismo el globito? No, pero tenés el texto ahí. Mirá, bajo la opacidad. ¿Dónde está la opacidad? Acá. Acá estás. Opacidad que no te puedo encontrar. ¿Ves? Esto se suele hacer mucho. Ah, está. Y ahora... Texto. O una o dos. ¿Lo podés traer con el texto? Claro. A veces aparece el texto solo. Sin eso. Porque acá... A ver. Quiero ver si es fácil. Porque esto es para hacer título en realidad. Nuevo título. Claro. Vamos a ver la clase que viene. Pero conviene directamente traerlo con el texto. Hola. Linda. Me compré... No sé. ¿Qué me compré? No, pero viste que está bueno cuando aparece como que lo están escribiendo, Coach. Y ahí no lo puedo... Ahí sí podés... Si lo traes directamente con una imagen, no. Sí. Tiene que aparecer las palabras, las letras. Ah, la una, no. Eso... A mí le pide acá. Eso ya no es. Esto se ha rompado. Se puede hacer. Sí, se puede. Pero siento que acá se puede hacer nada más. Si lo llevas, no. No, no. Te aparece el texto. Claro. Sí, eso es por ver. Acá la aplicás, no sé. Vamos a buscar. Una letra. Una letra. Una letra. Me... No, voy a decir que me compré, o querida, no sé. Lina. Me compré X cosa. ¿Qué le pongo a la fea? No. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo cambiás el tamaño. en realidad hay una opción en efecto solo no sé si hay título 1 lo tenés que tirar arriba de justo donde vos lo querés que aparezca sí, pero después podés agrupar las dos cosas ahora, ¿qué haría yo? agrupo las dos cosas a ver si me está agrupado yo estoy agrupado agrupar no me va a explicar no, yo quería hacer esto hay una función que es anidar que ahí lo trata esto sería diálogo 1 entonces ahora en teoría sí puedo hacer lo siguiente quería hacer una transición quería poner que no sé la opacidad vamos acá opacidad tac cero ahí quiere quedar 100 y después acá 100 de vuelta y cero entonces luz, cámara acción no, no queda 10 en ese video pero en el nuestro es más si se copan voy a poner escala y ahí aplicamos varias cosas escala ahí al 100 ¿estamos de acuerdo? bien acá al cero al cero ahí se achica ahora quiero que vaya para el otro lado el punto de ancla pasa cuando lo mueva me va a cambiar como crece pero bueno el punto de ancla está acá yo lo que quiero hacer es moverlo para que quede ahí entonces ahora sí se va a achicar no, tenés el visionado no importa si mal lo mueva como que sale de ahí después sí te pones y lo moves pasa que no es tan fácil ahora está anidado ya como lo entro y veo los dos pedacitos separados si te traes el archivo es más fácil entonces tenés diálogo 1 diálogo 2 va a ser que venga uno venga el otro y que no era tan difícil y queda bueno le podés poner un color a cada uno como el de whatsapp no, el que recibe o el que mata claro celeste y rosa claro entonces ahí ya tenés y los títulos en realidad la herramienta es esta lo vamos a ver al final porque al final lo que hacemos es esa última secuencia que engloba todo bueno con esto tienen un montón de herramientas